Arranqué el reparto y lo primero que te preguntan es ¿Cuánto aumentó? Es lo primero que te preguntan Después, bueno, en base a eso Si bajan igual que antes o bajan menos Puede caer, pero bueno, ya te digo Estamos en invierno, la miel se consume La miel la produzco yo Puede repercutir por el precio del envase De etiquetas, pero Es muy leve lo que puede llegar a aumentar En base a otros productos, ¿no? ¿En dónde afecta o cómo afecta El aumento del dólar de esta semana? Y bueno, en el Producto final, ¿no? En el bolsillo de la gente, básicamente ¿Pero no te afecta, por ejemplo, en los insumos Que vos tenés que utilizar? Sí, sí, como no, ya digo En la etiqueta, en base, si bien la miel es propia Pero bueno, todo lleva Insumos, mano de obra Combustible Por ahora el combustible lo aumentó Pero va a llegar un momento Que va a aumentar también Y va a repercutir en el precio final Te digo, estoy hablando de esta semana Y nadie sabe nada Hay una incertidumbre bárbara Uno quiere aumentar un 50% Otro no quiere aumentar Otro un 10%, un 12% Sinceramente te digo Dicen que muchos me dicen Que hasta el viernes Van a esperar a ver Cómo van a modificar los precios O no, o sí Uno te dice Bueno, vos sos comerciante Trasladás el precio Pero el bolsillo del laburante Siempre es el mismo